La CONACA cumple a cabalidad todos los estándares nacionales, legales de tratamiento de aguas residuales y en la liberación de ésta a los cuerpos de agua. El cumplimiento estricto de las normas laborales, ambientales y todo ello es una de las principales líneas de trabajo de CONACA. Por cada producto que consume, se está haciendo una gestión correcta de los residuos, se está trabajando con una excelente opción para poder llegar a mercados y más aún se va a compartir con ustedes estas noticias. La seguridad bíblica del Ecuador, que fue medida el año anterior en un estudio realizado por consultores independientes, pues nos da como resultado que en el Ecuador la seguridad hídrica es de 3.09 sobre 5 posibles. Entonces, en términos generales, lo que eso quiere decir es que el agua en la zona del oriente es un agua abundante y que está bien. Y eso hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Sin embargo, el agua en lo que es el centro del país y la zona costera presenta, digamos, hay disponibilidad de agua, pero muchas cuencas están contaminadas, lamentablemente. Esto, evidentemente, es producto del desarrollo de las ciudades, del incremento de la población y de que en muchas ocasiones, lamentablemente, no hay todos los elementos para tratar el agua en el momento que la devolvemos a sus fuentes naturales. Y eso lo que hace es que... ...y la diversificación de negocios y procedimientos de Cronaca. Aparecieron también nuevos residuos que había que darles igual gestión que en la época. Además, coincidió también la inversión de Cronaca en sendas plantas de tratamiento de agua residual espetáculo, donde desarrollamos nosotros, las cuales están ubicadas en nuestras grandes plantas de producción de procesamiento, acá, en la última calle, en Valdermoso, en la provincia de Santo Domingo. Las cuales, en estos sistemas PETAR, donde se trata el agua y se separa el agua de los sólidos que pueden estar suspendidos en ella, pues se generan también gran cantidad de residuos orgánicos, ricos de materia orgánica, y, sumado a esta diversificación de operaciones que les mencioné de Cronaca, necesitábamos un producto nuevo que pudiese gestionar toda esta gama de residuos. Es así que en el año 2012, cual está diseñado para la gestión de residuos más números con alto contenido de materia orgánica, y que nos permite gestionar al año más de 16 mil toneladas de este tipo de residuos en todas nuestras operaciones a nivel nacional, y que también, a su vez, nos permiten satisfacer la demanda cada vez creciente de este producto. El Biocompus es nuestro producto estreno del Coca-Cola, es el más completo de los que tenemos, el más procesado, aporta nutrientes al suelo, mejora propiedades físicas y químicas del suelo. La memoria de sostenibilidad número 16. La verdad es que lo decimos con mucha alegría, porque son pocas las compañías que pueden decir que han editado memoria de sostenibilidad durante 16 años y años, y nosotros lo hemos hecho con mucha alegría y mucho orgullo. Este es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de rendición de cuentas. Este es el documento en donde nosotros presentamos todos nuestros asuntos y todos los temas ambientales, sociales y económicos de la compañía. Lo hacemos cada año, en realidad esta memoria está publicada en nuestra página web desde el mes de mayo ya, así no que vamos haciendo estos eventos poco a poco. Y lo hacemos con nuestra planta de alimento balanceado en Durán, tenemos el centro de distribución más grande del Coca-Cola, la más importante del país, tenemos varias granjas, tenemos nuestra producción de reces también en la zona del Coca-Cola, tenemos una planta productora de embutidos también aquí en Guayaquil, así que nos une una gran historia, una gran rellectoria, no estoy olvidando de las incubadoras que tenemos aquí en Guayaquil y en el CAI. Y esta historia de familiaridad es lo que nos trae y es lo que hemos querido compartir con todos ustedes. El mundo está hoy presentando varios retos muy importantes, el cambio climático lo vemos y sus efectos lo vemos en todas partes. Yo ayer que salía de Quito, seguramente ustedes se han enterado, pero tenemos incendios muy importantes en la zona cercana al aeropuerto y eso está muy cerca de nuestra planta también, incendios que aparentemente, y gracias a Dios, hoy están ya controlados, pero son efectos que los vemos cada vez con más frecuencia. inundaciones, por otro lado, sequías. Y esto es algo que nosotros no hemos tomado como propios, son desafíos que los hemos tomado como propios, y es por eso que hoy, por ejemplo, Homero nos cuenta sobre la reutilización de residuos de nuestra producción pecuaria que terminan siendo abonos y terminan siendo este elemento importantísimo en la producción de productos de exportación, pero también que se consumen aquí en el Ecuador. Y así tenemos otras acciones, por comentarles, por ejemplo, cuidamos y mantenemos 1.400 hectáreas de bosque a nivel nacional, adicionalmente hoy estamos ya siendo parte de una iniciativa llamada la Coalición por la Seguridad Hídrica del Ecuador. En el 2022 se hace un estudio y se determina que la seguridad hídrica del Ecuador es de 3.09 sobre 5. Eso quiere decir que en el oriente el agua es segura, es abundante, está bien, pero en las zonas centrales y en la costa, si bien hay disponibilidad de... Soy Homero Robalino, soy gerente del negocio de abonos de Tronaca, y vamos a tenerles acá, que conozcan sobre todo lo que hacemos en Tronaca por sostenibilidad, economía circular y demás. La sostenibilidad, en pocas palabras, es proyectar nuestra operación en el tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, obviamente, los beneficiados siempre van a ser los consumidores para tener productos que tengan un mínimo o ningún impacto ambiental. La gran mayoría de pobladores del Ecuador y adicionalmente la gran mayoría de empresas están vinculadas con esta cuenca hídrica, con lo cual vemos que es absolutamente necesario cuidar esta cuenca hídrica. Hay varias opciones, estamos trabajando con entidades como la SPOL, precisamente hoy en la tarde tenemos una reunión con la SPOL, la próxima semana estamos en talleres con todos los representantes de la colección por la seguridad hídrica, en donde seguiremos tratando los temas de qué acciones de emprender para enfocarnos primero en esta cuenca hídrica, que es la más importante, y luego también evaluar qué otras cuencas podemos intervenir. En que esas acciones, evidentemente, pueden estar reforestación, forestación nueva, tratamiento de agua con sistemas que no sean demasiado costosos, con tecnología, por eso les decía que la academia juega un rol muy importante aquí también. Bucay, la más importante del país, tenemos varias granjas, tenemos nuestra producción de reces también en la zona de Bucay, tenemos una planta productora de embutidos también aquí en Guayaquil, así que nos une una gran historia, una gran trayectoria, no estoy olvidando de las incubadoras que tenemos aquí en Guayaquil y en Bucay. Y esta historia de realidad es lo que nos trae y es lo que hemos querido compartir con todos ustedes. El mundo está hoy presentando varios retos muy importantes. El cambio climático lo vemos y sus efectos lo vemos en todas partes. Yo ayer que salía de Quito, seguramente ustedes se han enterado, pero tenemos incendios muy importantes en la zona cercana al aeropuerto y eso está muy cerca de nuestra planta también. incendios que aparentemente, y gracias a Dios, hoy están ya controlados, pero son efectos que los vemos cada vez con más frecuencia. Inundaciones, por otro lado, sequías. Y esto es algo que nosotros lo hemos tomado como propios, son desafíos que los hemos tomado como propios y es por eso que hoy, por ejemplo, Homero nos cuenta sobre la reutilización de residuos de nuestra producción pecuaria que terminan siendo abonos y terminan siendo este elemento importantísimo en la producción de productos de exportación, pero también que se consumen aquí en el Ecuador. Y así tenemos otras acciones, por comentarles, por ejemplo, cuidamos y mantenemos 1.400 hectáreas de bosque a nivel nacional. Adicionalmente, hoy estamos ya siendo parte de una iniciativa llamada la Coalición por la Seguridad Hídrica del Ecuador. En el 2022 se hace un estudio y se determina que la seguridad hídrica del Ecuador es de 3.09 sobre 5. Eso quiere decir que en el oriente el agua es segura, es abundante, está bien, pero en las zonas centrales y en la costa, si bien hay disponibilidad de agua,